¿Qué tal mis amores? Como les va a comentar, hemos grabado el primer capítulo de Escondiendo Infieles Hemos vuelto con todo el power en el 2022 Y bueno, gracias al oficio, honra y jing y privilegio Necesitaría dejar los premios para todas las personas que participen en Escondiendo Infieles O prendiendo a Fieles Y bueno, ahí leemos el video del primer capítulo de Escondiendo Infieles Deja un comentario y dale like o dale corazón Dale Oye, miramos parejas fieles, oye, ¿Fieles? No sé Eh, sí Vamos a ver, esta no va el día de hoy No sé Ah, mirá, son parejas, ¿no es? Mirá, tiene miedo Perdón Ya, dale, dale, rápido Ya Va a salir en la entrevista y prenderlo, ¿sabes? Ya 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 ¿Te hago una pregunta? ¿Son más infieles o las mujeres son más infieles? Eh, los hombres ¿Por qué los hombres? Porque ahí no se pueden meter con todo el mundo, digamos No, eh Diablo, señorita Sí Vale Vale Dale, dale Y bueno ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo no te? Vamos a ver si eres Oh, infieles Ay, la verdad Estoy muy nerviosa Vamos a ver si tenemos parejas fieles o infieles, la verdad Pero bueno Oye, si ellos, eso allá son parejas, ¿no? Ah, allá, allá Ah, allá Veníamos ¿Cómo son parejas? ¿Cuál vas ahí? Veníamos a ver A ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver si son parejas o no Si no ¿Cómo le van mis compañeros? ¿Cómo le van? ¿Cómo están? ¿Han comido o no? Van a disculpar porque quiero echar a todos ustedes Ya ¿Son parejas o no, eh? ¿O no son parejas? ¿O son amigos? ¿Son parejas o no? Sí, somos parejas ¿Cuántos meses van de parejas? Cinco meses ¿Cinco meses? ¿Seguro? Sí, seguro ¿Me lo juras? Sí, se lo juro ¿En serio? ¿Vos la eres a ella o no la eres? Sí Uh, yo la quiero muchísimo Ella Me gusta Yo voy todo por ella ¿En serio? ¿Y vos le da sus gustos a ella o no se lo da sus gustos? Claro, aquí Venimos a pasear aquí Este... Como usted puede ver Venimos a pasear aquí A disfrutar de las alacitas Con mi pareja Ah, mira amor ¿Cuál es el nombre de vos? Yo me llamo Carlos Carlos ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 21 ¿Ustedes mantenido o no? No pues, no, no, no Yo trabajo, amo mi plata como todo hombre, ¿no? ¿Ustedes a mía lo ama a su pareja? Claro que sí, obviamente por algo estoy con él ¿Cuántos años tiene usted señorita? Yo acabo de cumplir 23 23 años Ah, son jóvenes todavía Mira vos Ya, comentadme Mira, el día de hoy no vine porque vine, amo O sea, quiero saber si ustedes de verdad se aman o no se aman Obvio que sí, nos amamos ¿Seguro? Sí, estamos Adiós